Hola, soy Francisco Sariquiei y te doy la bienvenida al vídeo de tareas de la unidad 3 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, centrada en el diseño de tareas cooperativas. Una vez que has agrupado al alumnado y has trabajado en la creación de un contexto cooperativo, llega el momento de poner a trabajar a los equipos. Para ello, no basta con pedirles que hagan cosas juntos. Es necesario que tengamos en cuenta unas premisas básicas de diseño que garanticen un mínimo de eficacia en las dinámicas cooperativas. Para ello, a lo largo de la unidad, hemos trabajado a dos niveles. En primer lugar, nos hemos ocupado de cuatro patrones que puedes utilizar para regular el nivel de ayuda con el que trabajarán los estudiantes en cada momento, en función de sus necesidades. En segundo término, hemos trabajado sobre la tríada cooperativa, que recoge las tres condiciones básicas que debe cumplir cualquier situación de trabajo en equipo. Interdependencia positiva, participación equitativa y responsabilidad individual. Ahora llega el momento de que utilices lo que has aprendido para articular tus propias propuestas de cooperación. Para ello, elige un contenido y diseñe una tarea que cumpla con las premisas de la tríada cooperativa. Para asegurarte que lo has hecho bien, una vez que hayas diseñado la propuesta, pásale el control de calidad de la tríada cooperativa, respondiendo a estas tres preguntas. ¿Se necesitan para hacer el trabajo? ¿Todos van a poder participar? ¿Y eres capaz de monitorizar lo que ha hecho cada uno? Si eres capaz de demostrar que se cumplen las tres premisas, puedes estar tranquilo, ya que habrás diseñado una tarea cooperativa con garantías. Te animamos a compartirle a las redes sociales, porque seguro que podremos aprender mucho de tu trabajo.